Cable Noticias en Chilena FM y Canal 2. Hace algunos días les comentábamos la molestia de los vecinos de Altos de Miramar en Plasilla a causa de los inconvenientes que han generado en sus viviendas la construcción de departamentos colindantes a sus hogares. Pues bien, tras las lluvias del pasado fin de semana, nuevamente hubo problemas para las familias del sector, de los cuales nos cuenta ahora Gonzalo Obran en el siguiente contacto. Adelante Gonzalo, muy buenas tardes. Así como están, muy buenas tardes. El viernes les comentábamos la situación que aqueja a vecinos de acá del sector de Plasilla, en la calle Ramón Aguilera, específicamente también lo que es el Alto Miramar y tras la construcción de la obra de edificios que están llevando a cabo en Cumbres de Miramar. Las imágenes se hablaban por sí solas, lamentablemente cada vez que caían precipitaciones habían inconvenientes. No fue la excepción durante este fin de semana. Recordar que el día viernes precipitó también de manera continua y fuerte en la ciudad de San Antonio, provocando también nuevamente daños en las viviendas colindantes a esta construcción que es parte de la constructora Pacales. Estamos con Ivonne. Ella es una de las afectadas que nos va a contar cómo vivió este fin de semana y si tuvieron alguna respuesta por parte de la constructora. Por parte de la constructora no hemos tenido ningún tipo de... que ellos se han acercado, absolutamente nada. Pero el fin de semana volvió a llover, nos volvimos a inundar, entonces ya no más, ya no se puede estar con la constructora así. Necesito que alguien se acerque a verme los problemas que yo tengo. Ya mis muebles están todos... se están destruyendo todos mis muebles ya. Comentábamos el viernes, antes de que precipitara, que era algo que se veía venir esto que estaba aconteciendo. ¿Cómo lo toma usted el hecho de que no hayan respuestas? Conversamos de manera telefónica con el encargado de obra. Él dice que están al tanto de lo que está ocurriendo. Pero a usted no la han llevado por teléfono, no han venido personalmente, no le han entregado alguna respuesta, alguna solución. Absolutamente ninguna. Nadie, nadie se ha acercado aquí a mi casa a verme y darme alguna solución del problema que tengo, que esto ya va totalmente todo limpiando. Conversamos también con Daniela Hernández, que ya es parte de la Junta de Vecinos, y nos señaló que eran ya 10 las casas que están afectadas. Toda la corrida de aquí, de allá mismo hasta el fondo, es el problema que tenemos acá de la constructora. Además hay una plaza que ellos construyeron para los niños, la cual también está con problemas porque también está hecha prácticamente de barro. No, aquí se quitó todo, aquí, cuando llueve aquí no se puede salir hacia la calle porque todo el cerro se nos viene abajo. La constructora señaló que está al tanto, conversé con Richard Acuña, porque Felipe Fuentes se encuentra, no se encuentra en la ciudad, pero están al tanto de esto. Ellos dicen que hay solución y que van a entregar la solución pertinente porque ellos ya han solucionado, valga la redundancia, otros problemas que han aquejado a los vecinos. ¿Es verdad eso? Pero ¿cuándo se van a acercar? ¿Cuándo? ¿Cuándo se termine el invierno? A mí para el verano no me sirve, porque a mí me sirve ahora, ahora que ellos se acerquen. ¿Ellos han entregado soluciones a otros vecinos? Ahora yo sabría decirle que a una sola vecina, que fue al principio de la primera etapa que van a entregar ahora a fin de mes, que es en septiembre. Me imagino que se siente ya molesta por lo que ocurrió el fin de semana. ¿Qué piensa hacer de aquí en más? Bueno, tendríamos que volver a ir a hablar con la empresa, volver a llamar a Santiago para que hagan algo, porque ya no se puede vivir con barro aquí. Si usted sale al patio, hay barro. Dentro de la cocina, a mi comedor, hay barro. Es una buena cantidad que dentro. No, no tengo pronosticado lluvia para el miércoles. Para el miércoles. Vamos a seguir con lo mismo. Ahora, la misma construcción, le pedí que me trajeran pales para poder subir mis muebles. Mis muebles ya se están haciendo todos tiras. Muchas gracias. De nada. Gracias a usted. Conversamos también con Daniela Hernández, y esa es parte de la Junta de Vecinos del sector Alto Miramar, quien también entregó antecedentes de la molestia que existe entre los vecinos, lo que van a hacer. Ellos se juntaron con el alcalde Marbera Castro. Están esperando una solución por parte del municipio de San Antonio. O si no, van a tomar otras medidas. ¿Qué? Nos comenta a continuación Daniela Hernández, quien es miembro de la Junta de Vecinos Alto Miramar. Solicitamos la paralización en un momento de obras de PACAL, hasta que solucionen de forma definitiva las problemáticas, por lo menos, del agua. Otros vecinos, cuando se empezaron a construir las etapas anteriores, tuvieron el mismo problema y sí tuvieron la respuesta, pero yo no sé qué pasa ahora, que no hay respuesta rápida. ¿Han tenido alguna ayuda, alguna autoridad, algún municipio? Hemos conversado con Ceremi, hemos mandado cartas Ceremi por la polución, por ruidos molestos también hemos mandado cartas. ¿Y la respuesta? Todavía no hay respuesta porque no les compete. Ahí está Daniela Hernández, que es representante de todos los vecinos de este sector, que están bastante molestos, son días que están pasando con bastantes inconvenientes en sus hogares, también vibraciones, producto de los trabajos, las maquinarias pesadas, que se están desplazando en esta construcción de varios edificios. En Cumbres de Miramar conversamos, Canal 2 Televisión, con Richard Acuña. Tratamos de comunicarnos con Felipe Fuentes, el encargado de obra. Él no se encontraba en la ciudad, como comentábamos, pero conversamos con Richard Acuña, quien está al tanto de la situación. Dijo que van a ver la posibilidad de entregar soluciones esta semana por parte de la constructora APACAL a los vecinos afectados. Estaremos también comunicándonos prontamente con Felipe Fuentes, una vez que esté de regreso a la provincia de San Antonio, para ver in situ, también entrevistarlo y entregar la versión de la constructora APACAL, teniendo en cuenta lo que dicen los vecinos y la molestia generalizada, y más con este pronóstico de precipitaciones para el día miércoles, lo cual podría generar nuevamente inconvenientes en 10 casas de este sector de Alto Miramar. Por lo cual, el compromiso es seguir indagando la respuesta de la constructora y también monitoreando lo que ocurre con los vecinos de este sector, que bastante molestos y ofuscados están por los inconvenientes y daños que están provocando la construcción de este edificio en sus viviendas. Es lo que tenemos para entregarles. Adelante ustedes, los estudios centrales. Muchas gracias.